En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un tráiler que circulaba por la carretera libre de Uruapan hacia Gabriel Zamora, a la altura del poblado La Zararaqua, envistió una camioneta Dodge Caravan, donde circulaban dos personas que resultaron heridas. Posteriormente, arrastró una camioneta Explorer, placa PGP-1499, que estaba estacionada afuera de un domicilio. Ambas unidades colisionadas derrumbaron una barda y se incendiaron a consecuencia del choque. El tráiler desplazaba una plataforma vacía con placas del Servicio Público Federal Z11UH8. Se desconocen las causas por las que el chofer perdió el control de la unidad, así como el paradero e identidad del mismo, ya que tras el accidente se dio a la fuga. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Redacción, informa Cuasar TV